Muy buenas, soy Gaby Florenza y este es mi canal de WordPress. En el vídeo de hoy hablaremos acerca de qué es un plugin y para qué sirve en WordPress. Bueno, WordPress como tal tiene una instalación que ya te da cosas por defecto sin instalar nada. Puedes manejarte y puedes hacer diferentes cosas con lo que te viene ya instalado por defecto en la instalación clásica de WordPress en tu hosting. ¿Qué pasa? Que lo que te viene por defecto es muy poco. Entonces si tú quieres hacer algo decente, tendrías que saber bastante de programación y de código para ir metiéndole en base a esa base que te da todo lo necesario. ¿Qué pasa? Que en muchos casos puede ser interesante, incluso eficiente, el instalar complementos, que esto es lo llamado plugin. ¿Vale? Plugin es como extensiones de Chrome, por ejemplo, o complementos que le metes a cualquier cosa al coche, ¿vale? Pues en la versión WordPress. Dentro de aquí tienes un montón de complementos, pero también tienes que ser inteligente. No empieces a instalar complementos complementos innecesarios o no instales cinco complementos cuando uno te pueda hacer lo mismo porque sería al final ralentizar la página, liarte más de lo necesario y demás. Por lo tanto, antes de instalar complementos lo que tendrías que saber es qué quieres hacer con tu web, qué es lo que sabes hacer con programación si es que también quieres aplicarla y cuál es el objetivo final que tienes, ¿vale? Por ejemplo, si tú tienes claro que quieres hacer un blog, te haría falta pocos complementos realmente, ¿vale? Aunque no sepas nada de programación. Quizás un constructor visual para el inicio, un plugin de cacheo y optimización de imágenes para el tema velocidad. También te podría ser interesante algún plugin de anti-spam, ¿vale? Y no mucho más, ¿vale? Es decir, podría ser interesante también pues ir metiendo algún plugin de enlaces rotos, etcétera, plugins enfocados al SEO o a la publicidad, si vas a hacer SEO o publicidad, pero no muchísimo más, ¿vale? Entonces, simplemente pongo ese ejemplo, ¿vale? No voy a profundizar mucho para decir que eso, que al final es en función de lo que quieres hacer. Si, por ejemplo, quieres hacer un e-commerce, pues seguramente tienes que poner un e-commerce, que es el más famoso, o otro plugin con el cual puedas crear una tienda online, ¿vale? Aparte de otros. Si quieres combinar las dos cosas, pues ambos. Al final, lo primero que tienes que saber es qué quieres hacer y conseguir y a partir de ahí buscar los plugins, si es necesario, y lo que sepas hacer en programación, hacerlo con programación, ¿vale? También es muy interesante, antes de poner algún ejemplo, que tengas un tema relacionado con lo que haces. Si, por ejemplo, quieres un blog, lo suyo es que el tema que tengas, que es lo que le da la apariencia básica, sea un tema que vaya acorde con la estructura de un blog, tenga entradas relacionadas, tenga una home relacionada a blog, demás. Si quieres ser una revista, hay muchos temas de magazine que te dan ya una plantilla de revista con la hora, con las fechas y demás. Lo mismo con e-commerce, hay muchos temas que te dan secciones y demás enfocadas a tiendas, más vendidos, etc. Entonces, el tema puede ser una base para que luego no existes tantos plugins y demás también, ¿vale? Entonces, una vez ya estamos en la sección de plugins, vamos a poner el ejemplo de que queremos, pues, construir una página que esté bien. Pues entonces, podríamos meter un builder, ¿vale? Un builder como, por ejemplo, el Elementor, que es el que yo ya tengo instalado y con el que os enseñaré. ¿Vale? Aparte de eso, un plugin de caché. En mi caso tengo LightSpeed porque mi hosting es, digamos, compatible con LightSpeed, ¿vale? Pero si pones caché te van a salir muchos plugins. Uno bastante fácil es el EVP Fasted Caché, ¿vale? Si no recuerdo mal, este era bastante fácil de configurar. Esto ayuda a optimizar un poco la web. Este, very simple contact for, tiene buena pinta, tampoco tiene muchas instalaciones, pero seguro que nos sirve. Y con eso tendríamos ya una base, ¿vale? ¿Por qué? Porque tendríamos un constructor visual que sería Elementor, ¿vale? Tengo la versión preinstalada, pero Elementor ya te serviría. Esto nos permite dar un diseño a la home. Tenemos otro plugin que es este, que es Limit Login a Temp Reload, que es para evitar ataques de fuerza bruta de gente que se intenta loguear en tu hosting probando contraseñas con bots y demás de seguridad. Tenemos LightSpeed Caché, que es el plugin que tengo yo de caché y es el que optimiza, ¿vale? Un poco todo lo que es las imágenes, el caché, la usabilidad y hace la web al final más rápida. Relisimple SL es básicamente para hacer la HTTPS de la web, para que la web se vea como segura. Voy a hacer vídeos de todo esto en el canal, así que por ahí estarán. Y Very Simple Contact Form es lo que hemos instalado ahora para eso, para el contacto, ¿vale? Seguramente que con Elementor no te haría falta el Very Simple Contact Form porque tiene la opción de contacto, Elementor realmente. Pero bueno, podemos igualmente utilizarlo, ¿vale? Entonces, dentro de cada plugin tienes la opción de configuración, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Ajustes de Very Simple Contact Form puedes modificar diferentes cosas, como por ejemplo, ¿quieres que se envíe un mail de confirmación cuando responda en el correo? ¿Quieres que haya captcha? ¿Qué tipo de captcha quieres que haya? Que esto es para evitar los bots también. ¿Qué mensajes quieres que se den? Por ejemplo, por defecto están estos, no se ha podido enviar, gracias, recibir la respuesta. Pues, por ejemplo, mensaje de crecimiento, gracias por contactar con nosotros. No quiero ponerme mucho a configurar plugins, pero para que veas que son configurables, ¿vale? Y luego, ya cada plugin te va a permitir también hacer el uso, ¿vale? Vamos a ir, por ejemplo, aquí a editar con Elementor, que es el constructor visual que hemos añadido. Y este plugin lo que haría sería que nos permitiría cambiar de el modo de edición sencillo a un modo de edición mucho más completo, donde podemos de forma muy rápida y simplemente arrastrando, añadir cosas como Google Maps, como sliders de imágenes que podríamos poner, como, pues, letras animadas, muchas más cosas de forma rápida. Esto es lo que permitiría este plugin de Elementor. El plugin de Contact te permitiría poner la opción de Contacto. Los otros plugins, ya he comentado la función que hacen de cache y demás. Pues, bueno, básicamente estos son los plugins. Te dan funciones extra a las que vienen por defecto sin necesidad de programar. Estos, básicamente, los plugins. No voy a entrar a configurar ninguno porque tenemos mil opciones y para eso haré diferentes vídeos de diferentes plugins, rankings y demás en el canal. Así que, bueno, échale un ojo al canal y por ahí vamos a ir subiendo cosillas. Un saludo y en la descripción tienes también cosas interesantes.